23º Fiesta Provincial del Citrus Malabrigo te espera 15 de junio Tradicional bicicleteada 17 de junio Concurso de despoje 19 de junio Jornada citrícola 20 de junio Inauguración y apertura oficial de la Expo 21 de junio Shows en vivo en Plaza Central Por la noche, Cena Show Actuación humorística en vivo Elección de la nueva reina de la fiesta 22 de junio Continúa la Expo Cerramos el domingo con el show de La Mancha de Rolando Organizan e invitan Municipalidad de Malabrigo Centro Comercial e Industrial Cooperativa Agropecuaria de Malabrigo Limitada Citricultores de Malabrigo Toda la info en fiestadelcitrus.malabrigo.gov.ar Apoio que no está en forza Oplausos de Malabrigo Limitada